Ezequiel ya va, aquí en la beta política. ¿Qué pasa con las vacunas, Ezequiel? Bueno, seguimos hablando, ¿no? Me pareciera que esta situación del encierro y demás nos retrotrae al 2020 cuando no había vacuna, pero efectivamente el remedio para esta enfermedad, aunque sea incipiente, está y está circulando, pero sigue llegando de a pocos dosis a cuenta gota, no en la expectativa oficial, pero como hablábamos la semana pasada, este es un problema que trasciende, digamos, los deseos del gobierno y las gestiones y es un problema global. Sin embargo, ayer se abrió una luz de esperanza a recibir otro lote de vacunas a partir de una decisión del gobierno de los Estados Unidos y de su presidente Joe Biden, que dio a conocer que va a repartir entre los países más afectados por la pandemia un lote de 60 millones de vacunas del laboratorio AstraZeneca, que no forman parte del operativo federal de vacunación que él dispuso a partir de, bueno, de haber llegado a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. O sea, es que Biden apenas asumió, se propuso declarar la independencia de la pandemia en conjunto con la celebración del Día de la Independencia estadounidense, que es el próximo 4 de julio. Tu sensación, Ezequiel, tu sensación. ¿Cómo andamos con Biden? Bueno, a ver, el gobierno ha prácticamente preferido o privilegiado la relación con China y con Rusia en lo que tiene que ver con la prohibición de vacunas. En un contexto donde la administración Biden estaba recién desembarcando a comienzos de este año cuando era necesario apresurar la firma de contratos y de acuerdos de tipo político para poder hacerse de este inoculante en forma masiva. Pese a tener esta preferencia de alguna manera por China y Rusia, el gobierno no ha dejado de lado la relación con los Estados Unidos y con la Casa Blanca. De hecho, un amigo personal del presidente, que es el embajador Jorge Arguello, es el que está al frente de la delegación argentina en la capital estadounidense y mantiene un buen diálogo. Hace muy poquitos días recibimos primero la visita del jefe del Comando Sur, que es el militar más importante en el Pentágono a cargo de seguir la relación con el hemisferio occidental, con el continente americano, que vino a traer equipamiento donado para ayudar a combatir la pandemia. Y por otro lado, también hace unos pocos días vino el consejero del presidente Biden para las Américas, que es un colombiano llamado Juan González. Precisamente en ese encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el enviado de Joe Biden, Juan González, que déjame decirte que fue muy particular porque el presidente todavía estaba cumpliendo aislamiento por haberse contagiado de COVID, entonces el invitado fue a Olivos a compartir un almuerzo, pero compartir un almuerzo virtual, porque estaban en salas diferentes para mantener el distanciamiento. Bueno, en ese encuentro un poco raro por este contexto que vivimos, el gobierno le pidió al enviado de la Casa Blanca que la Argentina sea contemplada en este plan de reparto gratuito de vacunas excedentes. Y si bien hoy en día no conocemos el mecanismo por el cual Estados Unidos va a repartir estas vacunas, hay muy buenas probabilidades de que la Argentina sea incluida y tenga un lote de unos cientos de miles de estas dosis. ¿Por qué? Porque hay un buen diálogo que está aceitado, también hay representantes del Partido Demócrata dentro del gobierno de Biden que piden que la Argentina reciba vacunas, y en paralelo también la embajada que está allá, la embajada argentina, está negociando tanto con la clase política estadounidense por estas vacunas como también con los laboratorios privados poder reflotar algunos negocios o acuerdos que naufragaron durante la gestión del Ministro de Salud, Ginés González García. Vos sabés que en las semanas que pasaron se habló mucho acerca de por qué el gobierno no había logrado concretar un acuerdo con el laboratorio Pfizer, pese a que ese laboratorio trajo vacunas experimentales cuando estaban en fase de desarrollo clínico a la Argentina y lo aprobó y sirvió ese experimento en la Argentina para poder homologarla a nivel global. Bueno, ahora desde Estados Unidos hay funcionarios argentinos que están tratando de reflotar la negociación con Pfizer, y no solo con Pfizer, sino también con el laboratorio Moderna y con Johnson & Johnson, que son los grandes proveedores en ese país. Aquí estamos en el WhatsApp, estamos en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, bueno, pregunta también, pero dice, declaraciones de hoy, pregunta Juan Carlos, ¿no es cierto? Dice, pero hoy dice la ciudad de Buenos Aires que no tiene más vacunas, ¿qué te parece? Bueno, eso mismo se estaba hablando y como te decía, más allá de la paz o la tregua que al parecer Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández quisieran mostrar, ninguno de los dos deja de lado que tiene que hablarle a su electorado. Y por eso Rodríguez Larreta, que desde la semana pasada viene levantando el perfil, ayer salió a quejarse de que no tenía vacunas o no estaban llegando. Bueno, desde el Ministerio de Salud de la Nación desmintieron eso y dijeron que las declaraciones de Larreta eran eso, eran declaraciones que no se había hecho ninguna gestión, no se había enviado un mail, no se había enviado ni siquiera un mensaje de WhatsApp para avisar de un eventual faltante que obviamente habría intención de tratar de resolver. Sin duda hay unas tensiones ahí porque cada uno de los 23 distritos, las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, quieren tener o acaparar la mayor cantidad y distribuirlas, inocularlas e inmunizar a su población. Ayer el Ministro de Salud, Fernán Quiroz, el Ministro de la Ciudad de Buenos Aires, sugestivamente no hizo ninguna mención a eso, con lo cual parecería que el mensaje de Larreta busca hacer equilibrio entre la necesaria búsqueda de un consenso, de un diálogo o un diálogo si se quiera respetado para poder hacer frente a la estrategia de la pandemia, pero por otro lado no mostrarse demasiado amigo de la Casa Rosada, que es lo que precisamente la propia tropa del PRO y un sector muy vinculado a Patricia Bullrich la reclama, es verdad que tenga una actitud más contestataria o más beligerante con el Gobierno Nacional.